Este es un radio 2970N2 que me han traído también de Texas Normalmente estos radios ya no traen batería Entonces prenden en 24, al menos que tengas grabada alguna memoria Pero ese no es el problema que estoy notando El problema que van a ver es el siguiente Al oprimir el micrófono, pero con la modulación totalmente abajo Incluso el poder No debe de haber un gran consumo de corriente Voy a oprimir el micrófono Y ni siquiera sale potencia, es en USB Son 10A Que está consumiendo el radio Pueden ver como se atenúa la pantalla 9.8A Sin modular, sin mandar potencia Eso está mal Esto es algo que les quiero decir Estos radios están saliendo muy malos Son nuevos de paquete y todo No es el primero con el que me topo Van varios 2970, 2950 que salen nuevos de fábrica Vienen con ese problema Y se les quema el amplificador Entonces yo ahorita voy a hacer unos ajustes Y vamos a hacer funcionar este radio No le voy a poner que mande los 200 Realmente les voy a recomendar No le den más de 150 No está preparado estos radios para 200 Si se ponen a transmitir con toda la potencia No va a durar Así que voy a hacer un ajuste Y vamos a ver como funciona Ya después de los arreglos Ok, aquí estamos viendo el radio abierto Ya noté que lo enviaron a reparar a algún lugar No pudieron hacer el ajuste adecuado Ya sé la marca de estos MOSFETs Deben de llevar otro tipo de ajuste No es el mismo que con los MOSFETs originales Ok, entonces voy a... Aquí vemos un capacitor abierto Este lo voy a reemplazar Vamos a cambiar Voy a dejar los transistores, los MOSFETs Solamente voy a hacer una alineación No existe por internet Para este tipo de transistores Que ajuste hagan Esto ya es por conocimiento de uno Voy a dar el ajuste preciso Y va a funcionar muy bien Ok, aquí ya he terminado la reparación He instalado MOSFETs originales De IRF520 Puse un sensor de temperatura Aquí pueden ver el cable Y el multímetro con la opción de la temperatura Tenemos 43 grados centígrados actualmente Aquí viene siendo el calor que agarró Que tiene ahorita el chasis Porque he estado haciendo algunas pruebas Vamos a transmitir Ahorita lo tengo en AM Voy a transmitir 20 watts de potencia Y van a ver el efecto Con solamente 20 watts La temperatura que agarra La temperatura máxima de estos MOSFETs Como indica aquí Es de 175 grados centígrados Eso es lo máximo Temperatura de operación dice Yo no les recomiendo que lo lleven a los límites Con 20 watts A mi me alcanza 80 o 85 grados centígrados Que significa eso Que si le meto 40 Posiblemente va a llegar a 120 Si le meto 60 watts 100 watts Me va a llegar al límite Que dice la especificación De los MOSFETs Todo mundo cree que este radio Está preparado para 200 watts Están equivocados Si es posible mandarlos Si los manda Pero no es para conversaciones largas Tendrían que decir cosas muy cortas Si se prenden hablando mucho Por ejemplo Para que les digo que mucho tiempo Viene siendo un tiempo de 30 segundos Al máximo poder Se les ocurre poner música Lo van a quemar Entonces yo les voy a dar una recomendación Nada más manejenlos a 100 watts Ok Está en AM Pueden ver donde transmite el TX Van a ver como va subiendo la La temperatura Solamente lleva algunos segundos Si están viendo como sube la temperatura Con solo 20 watts de salida Vamos a poner que ustedes cortan Vuelven a transmitir Alcanzó 75 Va subiendo 80 grados centígrados Ya es suficientemente caliente Si yo toco los MOSFETs ahorita Te quema los dedos Pueden ver solamente 20 watts Si yo le pongo banda lateral Voy a poder transmitir All All Ok Me equivoqué el botón Ahí va All All Yo ya lo calibré a 100 watts de salida No lo voy a poner a 200 Sería echarle mentiras al cliente De que el radio soporta 200 watts All 1 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ok Que es lo que pasa en la banda lateral Ustedes mandan pulsaciones de poder Entonces con 100 watts ustedes ven que alcanzó la misma temperatura Que como con 20 watts en AM fijos Saben que en AM es la portadora fija En banda lateral con 100 watts van a soportar el potencia Si yo le pongo los 200 nos vamos a ir como hasta 150 grados centígrados Y es donde ustedes suelen ver que explotan los MOSFETs o revientan, truenan, se queman Entonces de esta forma va a quedar calibrado Es la opción A lo mejor al cliente no le parece que mande 100 watts Pero es la única forma en que pueda trabajar este radio No es un buen diseño Así que yo no les recomiendo estos radios Pero el que ya los tiene Hay que hacer este trabajo Y les va a funcionar el radio un buen tiempo Nada más no abusen de ellos Estos radios no están preparados para el poder que dicen de fábrica Ya lo voy a disponer para cerrar, ya está calibrado Y ya está funcionando